La verdad que tenemos este año una mezcla de chicas, tenemos chicas que ya vienen compitiendo hace bastante tiempo y se van sumando otras chicas que, bueno, la idea es justamente subirlas de nivel, ¿sí? A medida que se van sumando, bueno, con los entrenamientos le ponemos muchísima exigencia para que puedan subir y estar al mismo nivel todas, bueno, y la idea de este año es participar en la mayor cantidad de torneos, que es lo que nos da el nivel de juego y experiencia en la cancha. Estamos participando de una liga regional que se hace en Grand Prix una vez al mes de cada categoría. El fin de semana que viene tenemos primera división y el torneo de mini volei, las ambas categorías acá en nuestra localidad, así que están invitados de paso para que puedan venir y apoyarnos. Y los próximos torneos son los torneos abiertos que generalmente se hacen todo un fin de semana, que suelen ser de tres o dos días y son los que de mayor nivel nos dan a nosotros dentro de la cancha. Dayana, has tenido la posibilidad de tomar una capacitación para técnicos, comentanos de qué se ha tratado y con quién más han viajado de aquí, de la universidad. Fuimos cuatro profes de la universidad, la capacitación se hizo en Córdoba Capital, el que dictó el curso fue el señor Velasco, un gran técnico, y lo ha demostrado con la selección argentina desde varios años que viene dirigiendo la misma. La verdad que fue bastante interesante y más allá de que él habló mucho a su nivel, digamos, hay muchas cosas que la podemos poner a disposición de nuestras clases y, bueno, mantenernos capacitados es nuestra labor, así que también queremos agradecer a la dirección de deporte por el apoyo. Y, bueno, es la idea de mantenernos todo el año en este nivel, tanto de capacitarnos nosotros los profes, como de competencias y a las chicas. Por último, Dayana, comentanos para aquellas chicas sub-12, sub-13 o de otras categorías que quieran practicar el volei en la universidad, ¿en qué día y en qué horarios se está desarrollando la disciplina? Bien, sub-12, sub-13 está desde las 6 de la tarde a las 8 de la noche, lunes, miércoles y viernes. La verdad que ahora no estamos contando con el gimnasio mayor, pero próximamente va a estar a disposición, así que tendríamos en ese mismo horario sub-15 y varones formativos también que incorporamos este año, que es muy favorable para el proyecto. Y las categorías superiores, que serían sub-17, sub-19 y primera, estarían de 8 a 10 de la noche.